Bueno, contento por conseguir el premio, por haber hecho la velocidad y nada, a ver si podemos conseguir más. Bueno, al final en los entrenos hacemos específicos de velocidad y al final también yo soy un jugador explosivo y con velocidad. Bueno, debuté con el equipo de mi isla, con el que yo siempre he apoyado y fue un recuerdo bonito, aunque invertimos en el campo de Leganés, pero bueno, me quedo con el debut, con el equipo de mi tía. Bueno, fue bastante rápido, de nada que el míster firmó aquí, se puso en contacto conmigo y yo pues ya le dije que iba a venir aquí, que era donde quería estar y que iba a apostar por el burgo. Pues bastante bien, la verdad, con la gente de la ciudad pues me ha arropado muy bien y con el grupo que había aquí el año pasado pues muy bien, desde el primer día que llegué me arroparon, me cogieron súper bien y súper contentos. Bueno, al final el primer objetivo es la salvación y después de ahí pues esperemos mirar más arriba y en lo personal pues trabajar para el equipo y si es con goles pues mucho mejor.